Guantanamera Guagira, Guantanamera Guantanamera Guagira, Guantanamera Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Y antes de morir yo quiero Echar mis besos del agua Guantanamera Guagira, Guantanamera Abre el brillo Guantanamera Guagira, Guantanamera Guantanamera Guagira, Guantanamera Guantanamera Guagira, Guantanamera Quien es leopardo un abrigo En su monte seco y pardo, y en el leopardo un abrigo En su monte seco y pardo, yo tengo más que leopardo Porque tengo un buen amigo Guantanamera, Guagira, Guantanamera Guantanamera, Guagira, Guantanamera Guantanamera Camina Camila 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 Guantanamera Guantanamera Guagira Guantanamera No, 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 pero me voy, me voy Para Guantanamo me voy, para Guantanamo Para Guantanamo me voy, a bailar el rico sol Para Guantanamo me voy, hoy nena linda yo me voy Para Guantanamo me voy, para Guantanamo Para Guantanamo me voy, porque es el sol que me guía Para Guantanamo me voy, pero me voy pa' allá Para Guantanamo me voy, pero me voy pa' allá Para Guantanamo me voy, oye Guantanamera Guantanamera